bueno ustedes estaban viendo recién el videíto que hice el reel donde les comenté acerca de el proyecto de las palomas 450 456 no por lo que sí me acuerdo era que no hacía mucho que hacía poquito de hecho ese lugar las palomas no era la mejor zona para hacer un edificio de oro verde porque era muy lejos lo que hacía que el precio del departamento sea bastante más económico lo que estaba en comparación en la zona por ejemplo vamos a hacer un ejemplo todos pedían 300.000 pesos un departamento yo pedía 220 entonces el club que tenía las palomas que al ser un edificio de pozo más alejado y como en un entorno un poco más natural o tan contaminado tenía eso lindo está retirado y también tenía eso lindo que tenía un mejor precio porque estaba lejos y estaba en la zona no de la mejor zona o sea de la mejor zona de lo que es el verde que o sea como está la facultad y van muchos estudiantes todo lo que buscaban eran departamentos bien cerquita de la facultad y al lado porque la gente se maneja solo caminando exactamente la ciudad de oro verde tiene muchísimos estudiantes tiene tres cuatro facultades y ese edificio lo compré y lo vendí como 200 veces porque le vendí a un amigo le volví a comprar un amigo se le vendía a otro le vendía a mi suegro tomaba un auto un mono un perro una lancha y con eso fuimos pagando haciendo la obra de los materiales eléctricos que era mi suegro también en ese momento que tiene una casa de electricidad le le sigue siendo mi suegro la casa de electricidad tomábamos algo me agarraba cheque en esto que yo y así hicimos el primero el primero a nosotros pablo ya había hecho un montón solos y bueno ese fue mi primer proyecto mi primer lanzamiento donde de todos esos departamentos como les digo después surgió comprar un campo pude entregar unidades funcionales prometiéndoles a no sé a mis amigos como les conté tomate 5 lotes en este super proyecto que lo prestaban el departamento y en base a eso vas haciendo obviamente algunos se vendieron de contado pudimos avanzar terminar la obra comprar un terreno al lado fue muy rentable durante esos años construir en argentina y estuvo muy bueno porque la gente estaba desesperada por departamentos lo que quiere decir que hoy quizás hay muchísima oferta en propiedades y hay poca demanda claramente porque tuvo sus años dorados que ya van a volver así que solamente esperar es así el tema de las propiedades en argentina y en el mundo es así no lo quiero desviar de tema con la mujer alicia seguimos haciendo un trato divino de hecho tiene otro terreno en paraná que íbamos a hacer un proyecto fui a verlo todo pero bueno estoy un poquito frenado ahora y fue nuestro primer edificio lo loco de esto es que después de ese proyecto vinieron muchísimos edificios madre mucho seis más cinco seis siete edificios más por lo menos ocho todos también con la misma metodología casi nunca compramos la tierra siempre buscamos a alguien que tenga la tierra y lo ofrecemos arriba hacerle todo un edificio a cambio de metro cuadrado lo que se llama el famoso fideicomiso que hay muchos tipos de fideicomiso nosotros hacíamos un fideicomiso jurídicamente que se llama fideicomiso de imposto básicamente también y muy importante contarles que no es tan simple como parece tiene que tener asesoramiento contable financiero un poco de experiencia tiene que estar bastante en este caso ya contaba con la experiencia de pablo el suegro de pablo que estaba haciendo mi casa también nos empezó a ayudar en la obra fue el bañil nuestro que le entregamos una moto esto aquello por obra y los albañiles también se hacen de su capital de sus autos de sus vehículos de sus yo sigo trabajando con albañiles estamos haciendo una casa en parná gigante con un predio gigante y todo y en el bañil muchas veces me dice che si te entra un autito te lo tomo te lo cambio eso acá claramente creo que no pasa acá es todo vas pagas construyes no existe el cambalache pero bueno yo de ese cambalache pude hacer muchísimo dinero y es muy importante que no le tengan miedo al cambalache que no le tengan miedo a la oportunidad y que estén convencidos de que lo van a lograr irán a entender cambalache cambalache trueque como se llame pero bueno así es como pueden si tienen algún conocido que sabe que les gusta que tiene una super casa hace un negocio y no quiere decir que tengan que hacer ustedes que ponerse entrar al barro les llamo yo a la construcción los albañiles los impuestos a la fipe el todo el tema que positivo pueden decir che veo con una constructora pues este terreno está bueno quiero que le den un departamento a él y uno para mí y el ejemplo se desligan del tema y claramente tiene que estar de acuerdo con el dueño de la casa decirle bueno che yo te voy a tener un buen negocio pero quiero un metro cuadrado capaz que les quede un departamento tipo de comisión por haber traído presentó un proyecto y muchas constructoras no les sirve comprar el terreno porque claramente con es un negocio está armado para que la liquidez no salga para comprar la tierra así que bueno en todo el mundo funciona así todo el mundo lo hace a los negocios así hoy en día está súper 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 sobre ofertado y hay poca demanda pero ya va a volver les mando un beso grande espero que les haya gustado este pequeño resumen de cómo hicimos nuestro primer edificio ya se los puedo contar más en detalle debía tratar de dejar algunas fotos con el editor si no es que ya las vieron porque las puso antes de todo pero las palomas fue tremendo y quedó hermoso eso sí como fue el primero lo hicimos gigante había un ambiente de 50 metros 40 después fuimos achicando obviamente por el costo la gente lo compraba igual aunque sea más chiquito detalle no menor les mando un beso grande chau